Hola humanos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Yo soy Florencia DeFis y hoy vamos a hablar de 10 mitos, 10, sobre las relaciones de pareja. Mito número 1. El amor lo puede todo. Yo quisiera que así fuera, pero no. El amor no lo puede todo. Si tú crees que porque tú amas a la otra persona o porque ambos se aman, todo lo demás se puede resolver, no. Hay cosas que el amor no resuelve, como las adicciones, como los problemas financieros, como las depresiones profundas, los problemas psiquiátricos. Nada de eso se resuelve con amor. Entonces, por favor, no caigas en el engaño de que algo que has estado tratando de resolver a base de amor, no se resuelve porque no es así. Si alguien tiene tosferina, no puedes llegar y decirle, oye, yo te amo, por favor, ya no tosas, yo te amo muchísimo, deja de toser. Esa persona necesita una inyección, un medicamento o a lo mejor que lo interne en un hospital para que se le quite. El amor no le va a quitar esa enfermedad. Y lo mismo pasa con muchos otros problemas. Amor significa cosas diferentes para diferentes personas. Entonces, si el amor está sacando lo peor de cada uno, o por lo menos de alguno, la relación se vuelve tóxica. Así que reitero, el amor no lo puede todo. Segundo mito. Todos en algún momento van a estar listos para sentar cabeza. Es cuestión de esperar. Si me espero al lado de esta persona que me dice que no quiere nada serio y que ya después de su divorcio nunca quiere volverse a casar o nunca se ha casado y dice que nunca se quiere casar y que a él le gusta la libertad. Y tú crees que si te quedas ahí esperando va a llegar el momento correcto. No todos sientan cabeza. Hay gente que nunca va a estar lista para sentar cabeza. Hay gente que nunca se va a quedar contigo y no porque algo esté mal contigo, es porque es una decisión de esa persona. No quieren y está bien. Y si tú te quieres quedar al lado de esa persona, también está bien, pero no vivas en el autoengaño de que si te quedas el tiempo suficiente un día, por cansancio, lo vas a lograr. Así como los adolescentes de papá, ¿me prestas el coche? Ándale papá, el coche, el coche. Y que el papá ya por quitárselo encima le dice está bien, aquí están las llaves. Con las parejas eso no pasa. Y además, qué horror que consigas que alguien se quede contigo a base de cansancio, nada más porque ya lo dejes de fastidiar. No, 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 no sería, es como empezar con el pie izquierdo. Tercer punto, vivir juntos es la antesala del matrimonio. Antes a lo mejor un poco. Pero ahora como están las cosas y con todo este tema que hay de que todo es reemplazable y de que siempre podemos ser más felices y siempre podemos conseguir algo mejor y. O sea, las cosas han cambiado mucho y vivir juntos ya no necesariamente es la antesala para el matrimonio, porque ahora la gente es como de bueno, pues vivimos juntos y no funciona. Pues ya cada quien se va a su casa y si lo estás haciendo, si te quieres ir a vivir con tu pareja. Por ver qué se siente vivir con tu pareja o si son compatibles o no, o porque te dan la gana de hacerlo adelante. Qué bueno, está muy bien, pero si lo haces, si no es lo que tú quieres, pero lo haces como porque seguro ya de ahí no queda más que un pasito entre vivir juntos y casarnos. No lo hagas. Esto se relaciona un poco con el video del autorrespeto, o sea, respeta lo que tú quieres. Si tú no estás buscando vivir juntos y quieres casarte, no te vayas a vivir juntos esperando que eso se torne en una boda porque puede no pasar. De hecho, si en el matrimonio no hay garantías donde le firmas, haces promesas espirituales ante tu familia y ante tus amigos. Nada garantiza que eso va a funcionar, mucho menos el irte a vivir juntos. Entonces, por favor, tenlo en cuenta. Otro mito, el número cuatro. Siempre expresa tus sentimientos en el momento que los sientes. No, por favor, no. Hay un momento para todo y expresar todo en el momento que tú lo estás sintiendo. Porque es que así lo siento, puede ser muy inapropiado, puede ser mal recibido, puede ser, te puedes llevar a una gran decepción, sobre todo si son sentimientos negativos. O también el creer que decirle a alguien te amo por primera vez en frente de mucha gente o por mensaje o demasiado pronto no es el momento. A veces sí hay que esperar el momento correcto. No es que te tengas que guardar tus sentimientos de ninguna manera. Yo no estoy a favor de guardar los sentimientos, pero tampoco hay que expresarlos en el momento que los sientes porque no siempre es el mejor momento. Hay veces que al calor de una discusión sientes algo muy desagradable y no vale la pena que lo digas porque a lo mejor dentro de una hora ya no lo vas a sentir. Hay veces que cuando estás en la intimidad quieres decir algo que en ese momento sientes, pero probablemente después de salir de las sábanas o de la recámara te vas a dar cuenta que fue como que un impulso y no era lo que querías decir. Hay mucha gente que en la intimidad dice te amo porque se le sale y luego resulta que no es cierto y mucha gente sale lastimada por esta situación. Entonces, ojo con decir las cosas que sientes en el momento que las sientes porque sí es un mito que ese es el mejor momento. Punto número cinco. Mito número cinco. Pelear y discutir no forma parte de una relación sana. Falso, falsísimo. Incluso aquí va a estar el video sobre las parejas que pelean si se quieren más o si se llevan mejor. Pelear, discutir, estar en desacuerdo, expresar cosas que al otro le molestan o le incomodan es parte de una relación sana. No hay manera de que tú compartas tu vida con otro ser humano, aunque nada más sean novios y siempre estén de acuerdo en todo. Y nunca discutan y nunca peleen. La gente que nunca discuta y nunca pelee es A, porque no se interesan el uno en el otro lo suficiente como para alguna vez estar en desacuerdo. O B, se guardan las cosas y un día revientan como ya expresa. Entonces, pelear y discutir sí es parte de una relación sana. No debe de ser el modo de relacionarse, porque entonces ya estamos hablando de una relación tóxica, pero sí es parte de todo lo que sucede dentro de una relación. Entonces, claro que hay que pelear y discutir de vez en cuando, con respeto, con medida y sin ofender. Punto número seis. Todos los problemas se pueden resolver. No, ese es otro mito. Y va muy relacionado con lo del amor lo puede todo. Hay cosas que no se pueden resolver. Hay situaciones que no van a tener remedio y que o lo aceptas o te vas. Pero lamentablemente no todos los problemas de la vida tienen solución. Digo, sí tienen una solución, pero no una solución que los va a mantener juntos. Y si es así, no pasa nada. Te va a doler, vas a sufrir y se van a separar. Y eventualmente vas a rehacer tu vida y vas a estar bien. En este punto hay gente que no está dispuesta a poner de su parte. Y eso es algo que tú no puedes resolver. Si no hay voluntad en la otra parte, el problema no tiene solución. Porque se necesitan dos, porque la relación es de dos. Espero, porque luego hay relaciones de tres y de cuatro, pero eso es tema para otro video. El punto es que no todos los problemas tienen solución cuando no hay voluntad. Mito número siete. El sexo espectacular equivale a una relación espectacular. No, también es falso. El sexo espectacular equivale a que tienes muy buen sexo y a que estás muy satisfecha o satisfecho. Nada más. Hay relaciones en las que no hay ni un gramo de amor, pero hay mucho sexo y muy bueno y muy pasional. Entonces no hay que confundir lo uno con lo otro. Mientras que el sexo es una parte integral de la relación y muy importante, no es la única. Y no es la única parte que hay que atender y tampoco es la más importante. No sobrevive una relación ni de amor ni de sexo. Mito número ocho. Las mejores relaciones son esas en las que la pareja hace todo juntos. ¿No? La mejor relación es la que funciona para ti. Para mí la mejor relación puede ser hacer todo con Expo y ir juntos de arriba para abajo. Y yo lo acompaño y él me acompaña. Y para alguna de mis amigas la mejor relación es esa en la que ella se puede ir de viaje con sus amigas. Y su marido se va a jugar golf y para otra persona puede ser esa en la que nos vemos un fin de semana sí y un fin de semana no. Eso solo lo puede juzgar la gente que conforma la relación. La mejor relación es esa en la que tú te sientes cómodo o cómoda. Sea cual sea la forma en la que hacen las cosas, si juntos o separados o a veces juntos y a veces separados. Esa es la mejor relación. No copies, no imites, no te bases en lo que hacen los demás. Para cada pareja funcionan diferentes cosas. Mito número 9. Si la relación tiene problemas es señal de que no deben de estar juntos. Vuelvo al punto de las discusiones. Una relación en la que no hay problemas de ningún tipo es un cuento de hadas. Y hasta en los cuentos de hadas hay problemas. ¿No? La bella durmiente que se quedó dormida. Cenicienta que perdió el zapato y no la encontraban. Y la que querían casar al príncipe con las hermanas. Bueno, ya me perdí en los cuentos de hadas que además ya se me olvidaron todos porque ya estoy muy grande. Pero no existe una relación en la que no hayan problemas. Los problemas en una relación o te hacen más fuerte o te separan. Pero en todas, en todas, en todas, en todas hay problemas. Y cada problema superado juntos los va haciendo más fuertes. Pero de ninguna manera entres a una relación esperando que no haya problemas. Porque ten por seguro que va a haber y muchos. Y no pasa nada. Hay que resolverlos y seguir adelante. Las parejas que tú veas que ya cumplieron 20 años de casados, 30 años, 50. Superaron una cantidad infinita de problemas. Y a lo mejor hasta sin darse cuenta. O sea, ya era lo normal y lo de cada día. Y por último, el mito número 10 es. Si aguantas el tiempo suficiente, tu pareja va a cambiar eso que quieres que cambie. Aquí les dejo el video de quiero que mi pareja cambie. El cambio no ocurre por el paso del tiempo. El cambio en una persona ocurre por voluntad de la persona que quiere cambiar algo. Pero que yo quiera que mi pareja cambie algo, no lo va a hacer cambiar eso con el paso del tiempo. Y entrar a una relación esperando que así sea es otra vez entrar con el pie izquierdo o ir derechito al fracaso. Porque a lo mejor lo que tú quieres que cambie, a la otra persona le parece maravilloso. A lo mejor la otra persona está comodísima y a gustísimo como está. ¿Por qué va a cambiar? Si al que le molesta es a ti. No hay ninguna necesidad de cambiar cuando a mí no me incomoda mi actitud o mi situación. Yo voy a cambiar cuando yo sienta que tengo que cambiar. Pero no voy a cambiar ni porque mi pareja me lo pida ni por el paso del tiempo. Entonces, bueno, aquí les dejo estos 10 mitos sobre las relaciones de pareja. Espero que les sirvan, que les gusten, que me regalen un like, que se suscriban aquí abajo si no se han suscrito. Estamos muy cerca de los 300 mil suscriptores. Quiero eso de regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños es el 28 de julio para que me dejen una felicitación si es que lo están viendo por esas fechas. Y aquí les dejo mis redes sociales. Me despido con un beso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.